En otras noticias, nuestra cámara ambulante llegó a la comuna 15 de Medellín, donde un grupo de habitantes del barrio Trinidad o barrio Antioquia, como se conoce, se reunió en torno a actividades culturales y artísticas para demostrar por qué el sector no debe seguir siendo estigmatizado. Con un decreto municipal del año 1951 en sus manos, habitantes del barrio Trinidad o Antioquia aseguran que la estigmatización como barrio violento empezó desde esa época, cuando la administración de turno autorizó la presencia de burdeles, cantinas y zonas de prostitución. Igual las personas del barrio se sienten tristes, se sienten agobiadas porque nos siguen marcando con esa estigmatización. Dicen que aunque ha pasado más de 69 años, el estigma contra el barrio persiste. Por eso, y para demostrar que la gran mayoría de los 12.000 habitantes son buenas personas, están recordando en fotografía la historia del barrio. Que todo ese estigma es negativo y que en cambio las personas que habitan en este momento en el barrio son personas educadas, son personas muy amables, son jóvenes emprendedores. Este sector de nombre Santísima Trinidad y que lleva por remoquete barrio Antioquia quiere que lo recuerden desde hoy por sus artistas. Por el aeropuerto que lo habita, por sus deportistas y orquestas que han nacido y se mantienen en el lugar. Maribel nació y creció en el barrio Antioquia. Aquí crió a sus hijos y dice que de aquí nadie la moverá. La gente del barrio es muy buena, muy querida, muy acogedora. Pues al que llega al barrio, gente, amigas mías que no ha sido el barrio, y llegan acá se dan pues maravilladas. Aman su barrio y lo defienden, reiteran que no quieren estigmas de violencia e invitan al resto de ciudadanos para que disfruten de este barrio fundado en 1910 y que hoy es una de las zonas residenciales e industriales más grandes de Medellín.